Debut con lágrimas, la emoción de Laurita Fernández en la televisión mexicana La bailarina y actriz argentina lloró en el reality Pequeños Gigantes al ver a dos niños bailar. Mira el vídeo en la nota. ¿Qué es la bailarina? Para compartir el panel de jueces junto a las estrellas Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santa Cruz y Carol Sevilla, la protagonista de Soy Luna. Rubén del Prado, un niño de 10 años de Tamaulipas, y Mariana Ruiz, de 8, oriunda de Mérida, fueron los causantes de las lágrimas de Laurita como también de su felicidad. Primero, los quiero felicitar porque la coreografía fue hermosa. Lo más difícil en un lírico es contar un cuento, contar una historia. Y ustedes la contaron, la sintieron, manifestó la rubia. Y continuó a pura emoción, bailar no es solamente hacer los pasos que el coreógrafo te dice, es interpretarlos, es hacer los suyos. Y es lo que ustedes hicieron. Yo estoy muy emocionada, porque la técnica la tenés, pero te olvidaste de la técnica, sentiste el bailar. Rubén, Mariana, ustedes son lo mejor que vi esta noche. Para mí es un 10, expresó Laurita con una sonrisa de oreja a oreja. La bailarina y actriz argentina lloró en el reality Pequeños Gigantes al ver a dos niños bailar. Mira el vídeo en la nota. En su debut como jurado invitada en la pantalla mexicana, Laurita Fernández se emocionó hasta las lágrimas luego de ver a unos niños bailar. La bailarina argentina participó en el reality Pequeños Gigantes, de Televisa, para compartir el panel de jueces junto a las estrellas Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santa Cruz y Carol Sevilla, la protagonista de Soy Luna. Rubén del Prado, un niño de 10 años de Tamaulipas, y Mariana Ruiz, de 8, oriunda de Mérida, fueron los causantes de las lágrimas de Laurita como también de su felicidad. Primero, los quiero felicitar porque la coreografía fue hermosa. Lo más difícil en un lírico es contar un cuento, contar una historia. Y ustedes la contaron, la sintieron, manifestó la rubia. Y continuó a pura emoción, bailar no es solamente hacer los pasos que el coreógrafo te dice, es interpretarlos, es hacer los suyos. Y es lo que ustedes hicieron. Yo estoy muy emocionada, porque la técnica la tenés, pero te olvidaste de la técnica, sentiste el bailar. Rubén, Mariana, ustedes son lo mejor que vi esta noche. Para mí es un 10, expresó Laurita con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Gracias!